Se realizó la audiencia preparatoria de juicio oral en el Tribunal Oral de Los Ángeles que tuvo por objeto ver la disponibilidad de los intervinientes para desarrollar un juicio oral y también, en segundo lugar, dar a conocer a los intervinientes que el tribunal está completamente capacitado para llevar a cabo una audiencia de juicio oral mediante el sistema de videoconferencia en que cada uno de los intervinientes y los acusados y los testigos podrían participar del juicio desde sus respectivos domicilios. Además, el tribunal cuenta con un sistema de videoconferencia instalado en las dependencias del tribunal donde el testigo que no pueda conectarse en su domicilio podría concurrir en esa oportunidad en que se dé señales y poder declarar desde el tribunal donde no tendría contacto con ninguna persona. En esta oportunidad, los intervinientes solicitaron la reprogramación del juicio atendido a que no se sentían en condiciones de llevar a cabo el juicio oral pero en esa instancia se les señaló que el tribunal está en condiciones de hacerlo y que ofrecía los medios de discapacitación necesarios para que pudiese hacerse el juicio en alguna oportunidad mientras dure esta emergencia. Creemos que es importante cumplir de esta forma con el principio de no suspensión del servicio judicial pero a su vez resguardando la vida y la salud de las personas que deben comparecer a los tribunales.